Estos son los rostros de las personas que perdieron la vida tras el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado 27 de marzo. Diferentes nacionalidades, diferentes historias, diferentes sueños, pero un objetivo en común, la búsqueda de una vida mejor para ellos y para sus familias. Las víctimas eran en su mayoría guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y venezolanos. También había un colombiano y un ecuatoriano. Algunos de ellos eran jornaleros, había además un taxista, un peluquero y misioneros católicos. Y a dos semanas del incendio, los 31 cuerpos ya fueron repatriados. Autoridades informaron que solo permanecen en las instalaciones del servicio médico forense los de los ocho venezolanos y el de un guatemalteco. El primero en llegar a su tierra natal fue el único colombiano. Este domingo llegaron siete salvadoreños y se prevé que mañana lleguen los restos de los migrantes hondureños. Así recuerdan a Joel, un joven salvadoreño que ya fue despedido por su familia. En el sueño de él, que su familia estuviera mejor, que sus hijas sacaran la universidad. Igual, la mamá, ayudar a la mamá. Pues es el sueño, tener una estabilidad un poco más mejor que quizás acá. Cuesta un poco más tenerla.